A p. 12 de febrero de 2018 1 y 7 de la tarde una de las hijas del rockero francés Johnny Halliday planea impugnar el testamento de su difunto padre, quien le dejó todas sus propiedades y derechos artísticos, exclusivamente, a su viuda Laetitia. Los abogados de Laura Smith dijeron en un comunicado que ésta recibió el contenido del testamento de Halliday con asombro y dolor. The Associated Press pudo ver el documento el lunes. Te recomendamos, despiden a Johnny Halliday en los campos elíseos La Misiva dice que Smith no recibió, ni una guitarra, ni una motocicleta, ni siquiera una portada autografiada de la canción, Laura, que era dedicada a ella, en una carta dirigida a su, cher papa, querido papa, en francés, Smith escribió, he decidido pelear. Hubiera preferido que esto quedara en familia, desafortunadamente, nuestra familia es así. Estoy orgullosa de ser tu hija. Los abogados de Smith dicen que el testamento fue escrito en concordancia con las leyes estatales de California, donde el cantante pasó tiempo, pero que contradice las leyes francesas. La Eticia Halliday fue la cuarta esposa del apodado Elvis francés quien murió el pasado diciembre a los 74 años de APR.